hola amigos ahora estamos en puerto el triunfo en jiquilisco y vamos para el restaurante flotante las orquídeas bueno amigo y que anda haciendo por aquí por estos rumbo siendo el bueno que le vamos a lo vamos a poner en contexto venimos desde uslután de dejar una silla de ruedas y pues vamos me dijo vamos a ir a 20 minutos pero vamos a ir a comer me dijo a donde le haya al puerto me cuando viene despertando después ya estaba aquí y si genial fíjate que nomás entrando pues hay unos amigos pero es que nos han recomendado el restaurante flotante las orquídeas y vamos a ver si nos indica un poco más restaurante flotante las orquídeas de destino turístico en un ambiente familiar cócteles de camarón pescado conchas y mixtos camarones al ajillo empanizados o a la crema pescado relleno de su besado o lonja este calamares en su tinta que y toda la gastronomía marina transporte en lancha gratis que generar las reservaciones llame a su propietario don noel córdoba teléfono 78 51 90 59 del puerto del triunfo y si te digo que aquí está el propietario de la orquídea aquí lo estamos esperando como no hay santos se siguen todas las redes sociales de hecho fíjate que no se le venaba más chiquito no le ganaba chiquito no vamos a pasar bien vamos a ver un coctel viagra y es propio del restaurante el restaurante flotante es algo novedoso algo diferente fuera de serie es un concepto diferente porque el restaurante de la zona tenemos los mejores precios el transporte de gratis y les doy las gracias a ustedes por el momento primero de conocer las personas que tengo mucho aprecio ha visto el contenido los vídeos los vídeos y veo la labor social que hace que como un dato interesante andamos ahí en chultón y de repente no acordamos del niño de christian eléctrica eléctrica entonces nos pareció raro que por las mismas calles pasamos y vamos a pasar viendo al niño pero ya no vivían ahí pero pues bueno la intención era que lo íbamos a pasar a ver ahorita que veníamos leo pero pasemos ahí al puerto el triunfo porque está cerca pero está bien cambiado porque viene hace quizá como unos cuatro años y está recorrido bastante el país conociendo ha mejorado de una manera bastante bonita si bueno primero dios y los amigos que que estén viendo el vídeo ya sea el extranjero de acá el salvador ven y búsquenlo a ellos el restaurante flotante las orquídeas así que pues si gustan los noel córdoba teléfonos 78 51 90 59 para hacer las reservaciones así que por un recorrido pequeño por donde están los barcos camaroneros ahí está el famoso perrito guardián de los barcos perrito guardián salió en patrovisión en serio que chido sin más preámbulos démosle 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 y pues ahí andan los amigos también así que un saludito ahí para cuando vean el canal de youtube ahí están así que eh huela que genial bro que genial veníamos en zaga sin nombre un camaróncito algo normal y si imaginaste por cierto yo traje el bloqueador yo traje el bloqueador solo falta el bikini entonces fíjate que lo interesante fíjate que lo interesante es que acá así la marea la va a ver así porque literalmente como en el golfo o bueno en la bahía las mareas cambian una hora diaria una hora diaria si ahorita está la marea baja a las 5 de la tarde mañana va a estar a las 6 de la tarde a las 7 a las 8 a las 10 igual es la marea baja la marea vaciante cambia una hora diaria también aunque sí porque la cuando viene a esto está más alto y ahí está mero jack sparrow brother una foto con jack sparrow está tomando foto y está icónico acá ahí lo voy uniendo dale 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 ah pero por el sol bosque dale uno dos otra ahí está y nos dice será uno de estos solo que por el sol pónganse de este lado porque así se nos van a salir para cuenta de uno el sol descubre eso a plazo ahí está ahí está bien uno dos tres ahí va otra genial invitarte que esté pendiente del contenido del canal de youtube está bueno este nuevo si entonces nos dice será o no será que será que se haga y le digo será que somos nosotros si será que somos nosotros o no le de en serio en serio es que si 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 porque yo solo vi que se le acercaron y me le quedé viendo a ella primero ah por el flow por el flow y después de que no será o no será no y dije yo y ahí fue acá los días si si es que ella como nos llama la atención que es el flow violento ajá aquí la ves normal pero es una chica vampira una chica vampira la mentira ahora la molestamos lo bueno es que no se enoja jajaja el video se aprovechan pero no mentira no mentira bueno y la verdad que si esto si es nuevo esto lo han hecho hace poco quizás va sí ajá ajá ah bueno o sea ese coctel ese coctel así es es receta secreta o es como se llama así receta secreta si hay mariscano mariscano y en cremita en cremita si porque el conejo yo es pero el conejo no va a dormir no va a dormir en cremita llamamos al 911 yo creo que vamos a llamar al 911 bueno igual entonces nos decía que acá hace poco abrieron este puerto este muy sirve como un polo de desarrollo para el puerto del frío porque ha traído más turismo si de hecho fue que hace cuatro años que viene enamoradísimo o sea enamoradísimo porque hace cuatro años no estaba el restaurante flotante ah no estaba no no estaba tenemos tres años ah bueno sí porque me acuerdo que nos subimos una lancha y nos llevaron una isla a corral de mulas ajá por eso un video de hasta marcar oye jajajaja el el hacerle el pedido el